No sé que entiendes, el amor esa es la que no me gusta No sé que entiendes, el amor esa es la que no te interesa No sé que entiendes, el amor esa es la que no me gusta Que me toques y me tocan cuando te vengo Que me toques y me tocan cuando te vengo Que me toques y me tocan cuando te vengo Soy ya morena, quiero bailar Tengo caliente, quiero gozar Un poquito cuerpo, morena, te ay Soy ya morena, cuerpo, pobre Soy ya morena, quiero bailar Tengo caliente, quiero gozar Un poquito cuerpo, morena, te ay Soy ya morena, quiero bailar